Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión quiero presentarles Una aplicación que Observando los comentarios que vosotros hacéis en los vídeos subidos al canal de Youtube de Android 6 Video He podido ver como en esta aplicación que subí de PhilSper Un usuario Vamos aquí a buscarlo Llamado Sleep Android Nos ha comentado Exactamente dice el mensaje Que esa aplicación que yo recomendé se parece que estuviera basada en Phil Explorer del equipo NetApp Que es una aplicación que para él le parece mucho más completa y con muchas más opciones de configuración e incluso muchos más gestos Bien como aquí vosotros sois lo más importante para Android 6 He querido ir a ver la aplicación en el Play Store de Google Aquí la tenemos Phil Explorer de NetApp La he instalado y os voy a contar que tal me parece ya que creo que es una aplicación que aunque se parece mucho a PhilSper Creo que esta tiene algunas funcionalidades mucho más interesantes que la otra tal y como dice nuestro amigo Slim Android Vamos aquí a darle a abrir la aplicación Vamos a ver si quiere abrir Aquí Vamos a darle a abrir la aplicación y como veis nada más entrar en la aplicación contamos con una pantalla principal muy bonita, muy amigable Con unos diseños de iconos muy coloridos y unas carpetas muy interesantes Una de las cosas interesantes de esta aplicación es que tiene el gesto de PintuZone Y vamos a poder ponerlo desde este modo más pequeñito a ir ampliando los iconos para que estemos más cómodos con ellos Hasta un 200% Como veis la interfaz es espectacular Y dentro de ella tenemos acceso directo a la carpeta de documentos, acceso directo a la carpeta de descargas Vamos a ir para atrás Tenemos acceso directo a la tarjeta de memoria, digamos al almacenamiento interno Acceso directo al sistema, ya que es un explorador de archivos ROT Simplemente nos pedirá permiso ROT, se los damos y ya está ¿Qué más tenemos? Acceso directo a las imágenes donde se nos va a informar en la aplicación de lo que ocupan nuestras imágenes Y lo que tenemos libre en la memoria de almacenamiento Y como veis aquí, igualmente podemos hacer PintuZone para ampliar o bajar las imágenes A mí me gusta siempre tenerlas así, es un modo más visual Aunque cuando quieres buscar algo así rápido, pues siempre lo puedes hacer pequeñito Y rápidamente te vas a mover entre todas las imágenes de tu galería mucho más rápido ¿Qué más tenemos? Acceso directo a vídeos, que es lo mismo Siempre nos va a salir aquí arriba la información de lo que ocupan los vídeos que tenemos en el terminal Más lo que nos queda de espacio libre Y lo mismo, podemos ampliar o bajar haciendo PintuZone las miniaturas de los vídeos ¿Qué más? Tenemos acceso a música y audio, igualmente que la otra aplicación Y siempre con esta información tan agradable aquí para que sepamos lo que ocupan nuestros archivos Y todo PintuZone Artistas, álbumes, altracks, etcétera, etcétera Si seguimos, tenemos aquí para controlar nuestras conexiones inalámbricas Y desde aquí tenemos acceso a Cloud Storage para sincronizar nuestros archivos en la nube Desde Google Drive, Dropbox, etcétera, etcétera, mediante plugins Y acceso a la carpeta, o sea, al Bluetooth Para controlar directamente el Bluetooth desde la aplicación Conectarnos a un dispositivo Las bajadas recientes Como veis aquí se están indexando las bajadas recientes Ahí para atrás Y tenemos aquí algunas aplicaciones para limpiar el terminal Para remover archivos duplicados Y para que nos muestre las filas, o sea, los archivos que son más pesados Y aquí igualmente siempre tenemos esta información tan útil Donde se nos señala en qué está ocupado cada cosa Por ejemplo, en color azul, documentos, en color verde, vídeos Y aquí el gráfico este tan chulo Y tan útil Después tenemos añadidos Si entramos aquí podemos añadir FX Plus Acceso ROD Y muchas cosas más Aparte de temas Espérate que vamos a ir aquí Aparte de temas Simplemente clicando en los temas Vamos a ir a poder cambiar el tema que tenemos por defecto Si clicamos aquí en los ajustes Podemos conectarnos a un almacenamiento en la nube Montar, ejecutar Archivos de sistema Tutoriales Y los... Espérate que me he ido a tools Vamos a ir para atrás Y los settings propios O sea, los ajustes propios de la aplicación Donde si clicamos en tema Vamos a poder cambiar el estilo del tema Yo lo tengo puesto así en rojo Pero bueno, simplemente clicando aquí Se nos va a poner en un color Azul También muy atractivo Vamos a ir para atrás Y vais a ver como El... El... El tema ha cambiado a ese azul Tipo gris Vamos a darle otra vez Para que veáis Como es muy fácil Apariencia de tema Tema Y vamos a poner por ejemplo algo que se vea más Este es Blue Grey Vamos a darle al azul Vamos a ir para atrás Y ya tenemos aquí el azul cambiado Bien decirles que haciendo un sweep De izquierda a derecha Vamos a tener... Vamos a poder ir añadiendo Una especie de ventana Por ejemplo, si yo ahora aquí le doy a más Y abro imágenes Me voy directamente a las imágenes Pero tengo otra ventanita Para poder cambiar entre ellas Muy rápidamente Siempre haciendo un sweep ¿Qué más? Si hacemos al contrario Desde la pantalla principal Si hacemos al contrario Tenemos acceso al clipboard Cuando estamos trabajando con archivos Podemos copiar archivos De diferentes rutas Por ejemplo Una pk que tengamos en la carpeta download Podemos hacer copiar Que se nos va a pasar aquí ¿Vale? Es una especie de clipboard Después nos vamos a otra carpeta Copiamos otro archivo Nos vamos a otra diferente Copiamos otro Y nos van a aparecer todos aquí Para que después Lo podamos copiar todo Directamente a donde nosotros queramos Sin tener que repetir la operación De cada carpeta copiar Y pegar en el destino Es un... Es un... Un clipboard muy útil Es muy parecido a SFli Explorer Ya os digo que yo soy De ese explorador de archivos Porque es el que veo más espectacular Pero bueno Este con su funcionalidad Sobre todo de pin to zoom Para adaptarlo a nuestras necesidades Es uno de los mejores exploradores De archivos ROT Que podemos encontrar De manera gratuita En el Play Store de Google Y gracias al amigo Que ha comentado A través del canal de Youtube ¡Gracias!